Por la noche, el mundo es muy distinto. Hay ranas, búhos, morciélagos, luciérnagas... ¿Y el arcoiris que he visto esta mañana? ¿Se ha ido a dormir? No, por la noche no hay arcoiris. ¿Por qué no? Porque se ha puesto el sol. ¿En serio? Pero la luna está en el cielo. Es cierto, pero el arcoiris solo sale de la unión de la lluvia y del sol. Así son las cosas. ¡Oh, sí! ¿Queréis volver a la colmena? Sí, vámonos ya.